Hola, me llamo Pili, vengo desde Ibiza y soy la concursante número 218.452. Espero que os guste, el tema lo he hecho yo. Lo hemos montado muy rápido, hemos tenido solo un día para hacerlo, pero bueno, espero que os guste y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!